en seguridad pública. Agradecemos la presencia de la licenciada Mara Lezama, nuestra gobernadora del Estado de Quintana Roo. De licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Bienvenido a su casa, secretario. De la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. De las diputadas y diputados de la honorable decimoséptima legislatura. De los dignatarios mayas, dignos representantes de nuestro origen. De los exgobernadores del Estado. De las Fuerzas Armadas de México. De los integrantes de la Mesa de Seguridad. De las y los legisladores del Honorable Congreso de la Unión. De las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y de las consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, que hoy nos acompañan. De las y los presidentes municipales de los honorables ayuntamientos del Estado. De los integrantes de los órganos autónomos del Estado. De los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Estado. De los representantes del sector público, social y privado de la entidad. Y de los representantes de los medios de comunicación y del público en general. La sociedad mexicana ha estado inmersa en un proceso de cambios profundos. La evolución tecnológica, los fenómenos migratorios, el crecimiento de las ciudades, la pandemia, entre otros. Han sido factores que han influido drásticamente en las relaciones interpersonales. Trayendo resultados no esperados en el desarrollo individual como en lo social. Particularmente resultados negativos en materia de seguridad. La búsqueda del Estado para reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas. Frente a las diferentes amenazas y peligros. Y garantizar este derecho humano. Ha sido un reto constante. Una herramienta eficaz es el poder reformador. Integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas. El cual busca introducir algunos elementos indispensables. E incluso innovadores para optimizar el goce y ejercicio del derecho a la seguridad. Como otros derechos humanos que en nuestra Carta Magna se consagran. Es así que, bajo esta concepción, nos encontramos aquí el día de hoy. Con la firme convicción de integrar un poder reformador. Capaz de garantizar la seguridad de nuestros conacionales. Para la solución del problema de seguridad, hemos entendido que los derechos humanos nos pertenecen a todos. No pertenecen a ningún partido en lo particular o a alguna ideología. No son de izquierda, no son de derecha. Son de todos. Por lo que es necesario realizar un verdadero ejercicio de gobierno abierto. Como es de su conocimiento, la reforma al quinto transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, está en proceso de aprobación con las legislaturas de las entidades federativas. Por lo que quiero hacer un especial agradecimiento al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, por este diálogo en Quintana Roo, para exponer ante los diferentes sectores de la sociedad los alcances de este proyecto de decreto y pueda realizarse en esta legislatura de Quintana Roo, el debate a esta importante reforma en materia de seguridad. De igual manera, agradezco a nuestra Gobernadora Mara Lezama el compromiso asumido desde el primer día en su encomienda en beneficio de Quintana Roo. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas prioritarios a resolver, por lo que estoy seguro que seremos aliados en la búsqueda de estrategias para responder a esta añeja exigencia ciudadana. Es invaluable la participación de la sociedad civil organizada, representativa de diferentes sectores como lo son el empresarial, el eclesiástico, las asociaciones y la ciudadanía en general, que de manera presencial y a través de las distintas redes sociales nos enriquecen con sus aportaciones y críticas. La democracia exige su participación. Y sin más preámbulos, en mi carácter de representante de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo, es que le doy la más cordial bienvenida a todas y todos para dar inicio a este foro, participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. A continuación, procederemos con el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de México, por lo que tiene el uso de la voz, secretario. ¡Gracias!